hola hola les habla su amiga ceci gallegos y miren nada más hoy les traigo un rico y delicioso flan solamente con cuatro ingredientes bueno aquí les puse cuatro pero la verdad eran cinco así es de que estos son los ingredientes que vamos a ocupar y vainilla nada más que se me olvidó grabarles vainilla bueno leche condensada leche de galón huevos vainilla y azúcar pero mientras vamos a empezar a precalentar nuestro horno a 350 grados entonces le vamos a poner su azúcar a fuego medio aquí yo le voy a bajar porque está muy alto lo vamos a poner a fuego medio a que se caramelice el azúcar mientras se está haciendo nuestro caramelo le vamos a poner dos tazas de leche leche de galón recuerden la que usted use yo estoy usando esta porque esta es la que yo uso cinco huevos aquí van nuestros huevitos y le vamos a poner toda la lata de leche condensada esta ya es a su gusto si usted le gusta muy dulce póngale más si no le gusta tan dulce así como está este pues póngale menos eso es ya al gusto aquí le vamos a poner un chorrito de vainilla para que le dé sabor porque si no tenemos la vainilla pues obvio no va a tener sabor así es de que nada más lo vamos a batir en la licuadora procure batirlo de unos cuatro a tres minutos porque recuerden que lleva huevo y si no lo bate bien lleve el riesgo de que le quede el huevo no bien batido y pues le vas a ver a huevo así es de que trate de batirlo más bien es mejor que lo bata de más a que lo bata de menos bueno eso es nada más es un consejito que yo les doy pero eso ya depende de cada quien bueno vaciamos nuestro caramelo al molde esto también es opcional yo nada más les estoy diciendo cómo trabajo yo yo he mirado que no hay necesidad de poner el caramelo en todo el molde pero si usted le quiere poner caramelo a todo el molde póngaselo ya después que tenemos nuestro molde con el caramelo lo vamos a poner a baño maría el baño maría muchos me preguntan que no saben que es baño maría bueno pues es un molde con agua y después ahí va a poner el otro molde donde usted va a poner su flan vaciamos toda la mezcla de nuestro flan y lo vamos a tapar con papel aluminio para que se conserve mejor y se cueza más rápido ya que lo tenemos listo lo vamos a meter al horno depende de su horno y de cómo lo quiera entre más tiempo lo deje en el horno más bueno le sabe yo lo dejé 45 minutos y miren nada más qué chulada si mira cómo no ocupa tener el caramelo en todo el molde miren qué bonito me quedó espero y les guste muchas gracias ¡Gracias!